Lo que callamos las mujeres. Ay, pero qué lentita, ¿eh? Perdón, perdón, había mucha gente en la cafetería. Ay, ya, ya. Dame, mi hijo, dámelo. Ay, estúpida. Machaste mis zapatos. ¿Sabes cuánto cuentan esas cosas? Perdón. Lúmpialo. No, 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 no. Mírala. Es una muerta de hambre. Perdón. Límpialo. Perdón. Sí, sí, ahorita busco una servilleta y lo limpio. A ver, a ver, a ver, aparte de muerta de hambre, tarada. Ponte de rodillas. Ajá. Límpialo con la lengua. Vanessa, me está lastimando, Vanessa, por favor. Te juro que lo siento, Vanessa, por favor, ya. Vanessa, ya, por favor, ya. No entiendo. Españolo, ¿qué? Límpialo. Obvio no, Vela, es una miau. ¿Cómo va a entender español? Ay, a ver, en lo que te decides mejor lo limpio yo, ¿eh? Tómale foto. Sonríe, sonríe. Vanessa, sonríe. No, 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 por favor. ¿Qué? ¡Vanessa! ¡Van a quedarte, cállate! ¡Hija! ¡Ya está la comida! Hija, ya está la comida, vente. Amor, ¿qué te pasó? Ay, hija, ¿qué es esto? ¡Qué rasguños más horribles! Me caí en unos arbustos, ma, y me raspé, pero ya me desinfecté. Vente, vamos a comer, sí, muero de hambre. Ay, amor, pero yo creo que tenemos que ir a la clínica, ¿no? Están espantosos. Ay, pues sí, ¿no? El trabajo ahí va, ahí va bien, ya sabes. Rosita, muy bien, ¿no? Pues esa niña, es mi orgullo. Puro 10 en la escuela, sigue con la beca. No, pues ya está una laptop, le dieron. Laptop, mamá. Ay, ya aquí ando pasando vergüenzas con mi hija, se dice laptop, Toñita. Sí. Oye, este, ¿te puedo llamar un ratito? Órale. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso que tenías en la computadora, amiga? Ah, una foto X, mamá. No, pero es que yo te vi, estabas de rodillas y qué era lo que decían, no entiendo. Eh, era una obra de teatro que estamos ensayando en la escuela. Sí, por eso estaba de rodillas, mamá. ¿En serio? Ajá. Voy a actuar. Ay, qué bendición me dio Diosito, ¿eh? Mi niña tan inteligente, de puros dieces y ahora hasta actriz. No es para tanto, mamá. ¿Por qué no, mi amor? Tú puedes ser todo lo que tú quieras. Nada más acuérdate, hay que ser agradecida, ¿eh? Sonreír y nunca dar problemas. Ay. Bueno, me voy porque todavía tengo cosas que hacer, ¿eh? Bueno, está bien, mija. Pero no te vayas a desvelar mucho hoy, ¿eh? No, mamá. Oye, le tienes que poner un alto a la víbora esa. La foto que subió no tiene abuela. Ay, no me digas que la viste, Lili. Ay, claro que la vi, todo el colegio la vio. La subió a todas sus redes sociales, Rosy. Ay, pues, señora, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿cómo que qué? Acusarla con el director, lo que está haciendo es bullying. No, no, mira, lo mejor es llevar la fiesta en paz, ¿sí? Dame la tarea de química. Rapidito, que quiero copiarla ya. Pues, ¿cómo ves que no te la va a dar? No, ya, Lili, por favor, ya. Ay, mira, Mariana, la nueva rica defendiendo a la taradita. Qué cuadro. Qué pena me das. Miauchis, miauchis uno, miauchis dos. Es en serio. Y no me digas así. ¿O qué? ¿O me las o no las dos? ¿Cómo ven? No, 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 no. No, 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 ya. Vámonos, vámonos. ¿Qué les pasa? Oye, no son nadie para hablarnos a nosotras así. No, no te preocupes. Yo me voy a encargar de ellas. No hay que causar problemas, por favor. Mira, si haces todo lo que ellas quieran, se van a cansar y nos van a dejar en paz. Nunca nos van a dejar en paz, Rosy. Nunca. Lili, yo no quiero perder la vica, yo no quiero que me corran. Por favor, no digas nada, te lo suplico. Por favor, no digas nada, por favor. Lili, por favor. Ya deja de llorar, Rosy. No voy a decir nada. Gracias, gracias, amiga, gracias. Pero te juro que si nos vuelven a hacer algo, no te voy a escuchar y voy a ir a la dirección a acusarlas, ¿eh? Ya deja de llorar. ¿Está guapo? Sí. Sí. No, pero a distancia como que no. Ahí viene Rosy. Rosy. Dile a la nueva rica que si se le ocurre abrir la boca se va a arrepentir de por vida. ¿Entrependido? No te preocupes, Vanessa. Ella no te va a acusar. ¿Tú crees que yo me preocupo por esa naca? Ay, por favor. Mañana quiero la tarea de literatura a primera hora, ¿ok? Vanessa, es un ensayo de diez cortillas. No me va a dar tiempo de hacer los dos. ¿Te va a dar tiempo de hacer tres? Yo también quiero uno. No te preocupes, mira, si empiezas ahorita sí te va a dar tiempo. Así que, ándale. Vas, camina, camina, tonta. Disculpa, disculpa. ¿Tú eres amiga de Vanessa? Algo así. Quiero que me cuentes algo de ella. No sé, es buena alumna. ¿Hace cuántas son amigas? Perdón, no entiendo. ¿Quién es usted? ¿Por qué me pregunta todo esto? Perdóname, solamente quiero saber de ella. Por favor, es todo lo que te pido. Perdón, pero no lo con extraños. Es mejor que me vaya. El bullying verbal son los insultos y menosprecios en público para poner en evidencia al débil. El psicológico. El bully persigue, intimida, chantajea y manipula a su víctima. El físico es cuando hay golpes, empujones o se organiza una paliza al acosado. Todavía estás estudiando. Llevas horas aquí, mi amor. Es que tengo muchísima tarea, ma. Ya sé, mi amor, pero también tienes que distraerte. ¿Por qué no sales a dar una vuelta por la colonia con tu amiga Liliana? No, no puedo. Mira, me falta la tarea de mate, unos ensayos de literatura. Y si quiero seguir becada, tengo que estudiar mucho, ma. Ya lo sé, mi amor. Pero también necesito distraerte, ¿ok? Bueno, síguele, éndale. Ni se te ocurra escribirle ninguna tarea a esas pirañas. ¿Bueno? Quiero oírte decir que no les estás haciendo la tarea. Ay, ya, no te pongas así, Lili. Busqué la información y no tengo duda de que esas dos nos están haciendo bullying. Pues, no estoy tan segura, ¿eh? A ver, escuche, aquí lo tengo. Bullying es el maltrato psicológico, verbal o físico que ocurre en forma reiterada. ¿Cómo lo ves? Todo coincide, Rosy. Ay, ¿sabes qué, Lili? Mejor hablamos a rato, ¿sí? Si no, nunca voy a acabar. Bye. No. 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 No, prende. Prende, por favor, prende. Manesa me va a matar. Por favor, prende, prende, prende. No. No. No, por favor, prende. Vá, es a mí me va a matar. 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 Por favor, por favor, perdemos. Ay, por fin, Neuchís. ¿Trajiste la tarea? ¿Dónde estabas? Dámela, tengo ahorita literatura. Rápido. Sí las trajiste, ¿verdad? Perdón, Manesa, se descompuso mi lapi y no me hizo tiempo de guardar nada, te lo juro. Mira, te la traje para que veas que no estoy mintiendo. No, Manesa, no, por favor, no, Manesa. No te atrevas. No, Manesa, no, por favor, no. ¡Eres, señores! ¡Eres, señores! ¡Eres, paz! ¿Por qué hiciste eso? Ella lo tiró porque es una bruta. ¡No, Manesa, suéltala! ¡Suéltala, Manesa! ¡Liliana, suéltala! ¡No, Manesa, suéltala! Bueno, señoritas, mientras la enfermera tiende el golpe que alguna de ustedes le hizo en la cabeza a Liliana, ¿me van a contar qué fue lo que pasó? Yo prefiero que llegue mi papá, si no le importa. Tu papá ya no tarda. Señora, su hija suele ponerse tan violenta en casa. No, no, señor, para nada. Mi hija es una muy, muy buena niña. Pues aquí en la escuela es un demonio. Enloqueció de la nada y estrelló su lápiz en el piso. Lo siento, mamá. Buenas tardes. Lo siento. Perdón la tardanza, pero me fue muy difícil salirme de la oficina, pero ya estoy aquí. Hola, papi. Hola, hija. Lo siento que por culpa de Rosy me hayan llamado a mí también. Pero quiero decirte que fue injustamente. No, perdónenme, pero lo que está diciendo la señorita no puede ser cierto. Rosy nunca echaría a perder su laptop. Su laptop. Todavía no he escuchado la versión de Rosy. Todo es culpa de Vanessa. No es cierto. Papá, no es cierto. Lo que pasa es que lo que pasa es que Liliana siempre me ha tirado muy mala onda, pero te juro que no es cierto. Cállate, mentirosa. Ella rompió la lab de... Orden, por favor. Se me calman ahora mismo. A ver, bueno, yo me tengo que retirar. Voy a la oficina, pero prometo que voy a hablar con mi hija. Estoy seguro que así será. El señor Saldaña es un hombre de palabra, señora, y él llegará al fondo de todo este asunto. Pues, pero yo les puedo ir asegurando que mi hija no hizo nada. A ver, señora, antes de asegurar hay que investigar. Bueno, me retiro. Adiós, papi. Adiós, princesa. Nos vemos en la tarde. Con permiso. ¿Me puedo ir? Sí, Vanessa, adelante. Pero es que esto no es justo, señor director. Si viera cómo nos trata ella y su amiga, son de lo peor. ¡Dile, Rosy, dile! Señorita Gómez, no voy a tolerar este tipo de conductas en mi oficina. Un grito más y quede usted expulsada. Espero que esto se aclare muy pronto. Mientras tanto, les pido que se comporten. Sí, señor. Vámonos, mi hija. Una disculpa. Buen día. Vámonos. No, mi hija. Bueno, hija, yo creo que tenemos que hablar, ¿no? Mamá, todo fue un malentendido, en serio. ¿Pero cómo va a ser un malentendido, hija? Si estoy bien... Espera. Sí, diga. Ay, señor Benítez. Sí. Este, no, no. Voy para allá ahorita mismo. Sí. Me tengo que ir. La nueva compañera no se da abasto con la salchichonería. Pero cuando regrese hablamos, ¿eh? Sí. Mira, papi, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo voy a hacer los ensayos? Ven acá. Papá, te juro que todo es culpa de las nacas esas. En serio, te lo juro... Cierra la boca. Baja la mirada y ven para acá. No. Está bien. Como quieras. Shh, shh, shh. No te atrevas a ayudar, ¿eh? No, papá. Te juro que no hice nada, por favor. Te lo ruego, te lo suplico, no. No, no hice nada, te lo ruego. Claro. Mustia y mentirosa como siempre. Pero que se puede esperar de una mujer, ¿verdad? Volteate. No. Volteate. No, papá. ¡Volteate! ¿Qué no entiendes? ¿Qué estás viendo, Pedro? ¡Lárgueme! Ven acá, Vanessa. Abre la puerta, Vanessa. Abre la puerta o la tiro a patadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que soy una mala hija, pero... me duele mucho. Están horribles. Están horribles. ¿Por qué te fuiste? Vanessa, ven acá. Ya voy, papá. Sí, dime. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me interrumpas cuando leo? ¿Eh? Pero tú me llamaste. Taradita, taradita. No pareces ser mi hija. Igual y no lo eres. De tu hermano sí estoy muy seguro, pero de ti. Con las costumbres coscolinas que tenía tu madre. Ven acá. Josefina tiene el día libre, así que me vas a cocinar y me vas a servir. ¿Y Petra? A ver. Haz lo que te digo. Así aprenderás el oficio más importante que tiene una mujer. ¿Qué es? Servir. Por cierto, estoy esperando una disculpa como Dios manda, ¿eh? ¿Hija? Hija, ¿ya viste la hora que es? Oye, me tenías muerta de miedo. De verdad, cada que pasaba una ambulancia se me iba el corazón a la garganta pensando que algo malo te había pasado. Perdón, mamá, perdón. Es que te fui a terminar la tarea al internet y se me pasó el tiempo, perdón. Pues vamos a hablar, ¿no? Hija, yo quiero que termines la escuela y que sigas con la beca. Yo quiero que tengas una vida mejor, ¿sí? Yo no quiero que seas un ignorante como yo. No, mami, no. No digas eso, tú no eres ninguna ignorante. Y te amo muchísimo. Y escúchame bien, siempre, siempre voy a hacerle lo que sea para que te sientas orgullosa de mí. Ay, amor, ¿y entonces por qué en la escuela están diciendo que te estás poniendo violenta? ¿Te van a quitar la beca, hija? No, mami, no, no me van a quitar nada. Fue un malentendido, ya te dije y yo lo voy a arreglar, te lo prometo. Te tengo algo, espérame. Ay, Manu, no debiste, esto cuesta. Pues, pero yo tenía un ahorrito y a la parte no costó tanto. Gracias, mamá. No me la merezco. Ay, no, claro que te la mereces. Nada más, ahora sí que se quede en la casa, ¿no? No que se vaya a la escuela. Gracias. Dime, ¿tu papá qué te dijo? No se asustó ni te dijo nada, te regañó. No, 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 nada. Mi papá es súper buena onda. Ay, qué bueno, me tenías súper preocupada eso. No, hasta me prometió un viaje a Nueva York para visitar a mi hermana. Imagínate. Ay, qué buena onda de tu papá, yo quiero un papá así. Ay, ya sé, soy muy feliz. ¿Cuándo se van? No sé. O sea, aún no me dice, pero... Bueno, lo único que me hace falta es mi mamá. La extraño mucho, pero... Bueno, ella me cuida desde el cielo. Sí. Oye, ahora tenemos que estar mucho más cautelosos, ¿ok? Ahora que el director está medio alerta, con cuidado. Está bien. O sea, ya no vamos a hacer nada. Ay, yo veo, sí. A la nueva rica le tengo una mega sorpresa. Y a la taradita, pues, ya veremos. Uy, hasta me das miedo. Ay, no, no. Aquí están. Gracias. Tarde, pero la maestra de literatura es buena onda y seguro se los acepta. Ey, muy bien. Hasta que entiendes cómo deben ser las cosas. Ayer nos hiciste pasar un muy mal momento. Que no vuelva a pasar. A ver, ya. ¿Por qué? Ya. Ya dije que Rosy ya entendió cómo son las cosas. ¿Verdad? Sí, sí, Vanessa, sí. Sí. Lili, espera. Lili, espérame, por favor. Lili. No quiero hablar contigo. Bueno, entiende por qué lo hice. Date cuenta que ellas tienen todas las de ganar. Es que yo no entiendo por qué todo el mundo se queda callado. ¿Por qué se aguanta? Bueno, piensa por qué se aguantan. Tal vez ellos también tienen... Se aguantan, ¿sabes por qué se aguantan? Porque son unos cobardes como tú. Pues yo tengo mucho que perder, Lili. Esta beca es mi vida. Y si la pierdo, me voy a romper el corazón de mi mamá. Y no solo eso. Mi vida se acabaría aquí. Yo no tengo las posibilidades que tienen Vanessa, Mariana o tú. Mis papás tampoco son ricos. Se han partido la espalda para que yo pueda estudiar en esta escuela. Así que no me vengas con esto, Rosa. Pues yo no puedo perder la beca. Y no pienso arriesgarme, Lili. Pues yo no me pienso dejar. ¿Qué haces aquí? Solo vine a cambiarme, pero ya me voy. No es cierto, me estabas espiando. No, no, te juro que no, Elsa. ¿Me viste? No, no vi nada. Si me viste y le dices a alguien, te juro que te mato. Qué bueno que encontraste algo de tiempo para venir, Juan Manuel. Así es, Iván. Bueno, pues ya sabes que así son los negocios, ¿no? No tiene uno tiempo. No. Ah, mira. Te traje mi donativo. Ay, cabrón. Y, pues, disculpa la tardanza, ¿eh? Hombre, Juan Manuel, qué generoso. Muchas gracias. Porque esta es una nueva inyección a nuestro querido colegio. A ver si con eso puedes remodelar el auditorio, los vestidores. Porque mi hija se está quejando mucho de la falta de agua caliente, ¿eh? Y de que el vapor no sirve. No te preocupes, voy a mandarlo revisar cuanto antes. Me parece bien. Oye, Iván, hablando de Vanessa, ¿ya se resolvió ese asunto tan desagradable de la becada? Ay, por favor, Juan Manuel, ni siquiera tendrías que preguntarme. Son chismes de niñas. Ya sabes, no tienen ninguna importancia. Bueno, pues, me parece perfecto. Iván, pues, me dio mucho gusto hacer negocios contigo. Al contrario, Juan Manuel. A ver si este fin de semana nos vamos a jugar golf. Excelente idea, Juan Manuel. Te llamo para ponernos de acuerdo. De acuerdo. Sí, con permiso, Iván. Que te vaya muy bien. Gracias. Por favor, espérame, no te vayas. Mire, señora, discúlpeme, pero no hablo con extraños. Con permiso. Soy la mamá de Vanessa. No, eso no es cierto. La mamá de Vanessa está muerta. Eso hizo mi hija por todo lo que pasó. Pero ahora estoy aquí. Lo que más quiero es hablar con ella. Por favor, tú eres su amiga, te lo suplico. Ayúdame, dile que estoy aquí y que quiero hablar con ella. No, yo no soy su amiga. Y mire, aunque quisiera, a Vanessa nadie la convence de nada. Por favor, te lo estoy suplicando. Mire, si todo esto es verdad, haga algo por su hija. Ella está mal. Hace cosas muy feas. Y además, alguien la está golpeando. ¿Cómo te atreves? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres molestar a mi hija? También es mi hija y tengo todo el derecho. A ver, tú. Tú no tienes ningún derecho de nada. Yo tengo la custodia de mis hijos. ¿Y tú? Por si te falta la memoria. Tienes una orden de restricción. No, no me fallo la memoria. Pero esta vez voy a hacer todo por recuperar a mis hijos. ¿Ah, sí? A ver. Cuéntame. ¿Cómo le vas a hacer? Soy todo oídos. Lárgate de aquí. Antes de que pierda la paciencia. No te tengo miedo. Y te repito, voy a hacer todo por recuperar a mis hijos. A ver. Esperancita. Esperanza. Lárgate de aquí. No molestes a Vanessa. Porque si te vuelvo a ver por aquí, te va a ir peor de lo que te fue la última vez. ¿Me entiendes? Esta vez no estoy sola. Y no tengo más fuerza de la que tenía. Así que te voy a decir esto. Esta vez mis hijos van a estar a mi lado. Mira, Esperancita. Si quieres seguir con Vita, lárgate de aquí. Las tres razones para que alguien sea un bullying o haga bullying son la falta de límites, convertirse de víctima a victimario y la violencia intrafamiliar. ¿Me viste? Violencia intrafamiliar. El niño maltratado por sus padres puede llegar a identificarse con su agresor y adoptar el personaje de niño malo, justificando así los golpes y castigos. ¡Vaneta, no lo sigas, no! ¡Vaneta, por favor! ¡Te juro, me lo siento, Vaneta, por favor, ya! ¡Vaneta, ya, por favor, ya! Por favor, no me peguen. Por favor, no me peguen, no. No, por favor, no. No me peguen, no. ¡No, no, no! ¡Mijas! ¡No! Despiértate, despiértate, despiértate. Ya pasó. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Ya pasó, mi amor. ¿Qué estabas soñando? No me acuerdo, mamá, pero... pero eran cosas muy feas. Sí, te estabas quejando mucho y hasta pedías que dejaran de pegarte. ¿Quién te estaba pegando, mi amor? No, no, nadie, mamá, nadie. Solo escuchaba como risas, muchas risas diabólicas. Ay, amor, pero ya pasó, ya pasó, ¿sí? Ya estás despierta. Te voy a hacer un chocolatito caliente para que te sientas bien y te puedas dormir, ¿sí? Sí, mamá. Tranquila. Venga. ¡Ay, qué rumba! Quítate, ¿no ves que voy a pasar? ¿Por qué nos ves así, eh? ¿Qué, no te pareció? ¿No te pareció? Seguro tienes piojos y por eso te está comiendo la cabeza y por eso nos ves así. ¿Qué sucede? Ya vete. Mira, ya llegó la de química y dejó sus cosas. Qué fea bolsa. Pobre mujer. Sí, pero esa bolsa nos va a hacer el día. ¿Cómo por qué? Mira y aprende. Tanisa, ¿qué estás haciendo? Mi venganza perfecta para la nueva rica. Para que sepa quién manda. Eres horrible. ¿Se le perdió algo, maestra? Mi cartera. Estoy segura de que la dejé aquí. Uy, pues espero que no sea lo que pienso, pero aquí luego se pierden cosas muy seguido. Sí, de hecho, la semana pasada desapareció mi compu. Yo creo que hay un ladrón en este salón, eh. Por favor, quédense en sus lugares hasta que regrese. Yo cuido la puerta. Y yo la acompaño. Tú fuiste, ¿verdad? Tú le robaste a la maestra. ¿Yo? A ver, ubícate. Yo no soy ninguna muerta de hambre. ¿A quién le dijiste muerta de hambre? No, a ver, Lili, espérate. No vale la pena que nos peleemos. No. Atrévete a tocarme. A ver, jóvenes, con permiso. Con permiso. Jóvenes, desgraciadamente necesito que vacíen sus mochilas. Rápido. Esa es mi cartera. Señorita Gómez, acompáñenme a la dirección. Pero yo no la agarré, se lo juro que yo no la agarré. Acompáñenme a la dirección. No, señor director, yo le aseguro que Liliana no fue. La conozco muy bien. Señorita Hernández, usted no se mete en esto. Liliana, ¿qué te dijo el director? Liliana, espérame, ¿qué te dijo el director? Me corrieron de la escuela, Rosy. No, no puede ser. Mira, podemos hablar con el director. Tienes que creerte. Se puede arreglar esto, Liliana. Mira, Rosy, quedándose todos callados, esto no se va a arreglar. Liliana, tú sabes mi situación. Yo sé cuál es tu situación. Yo sé que tienes mucho que perder, Rosy. Pero es mejor que lo pienses. Porque yo ya no voy a estar para defenderte. Déjame, déjame, no, por favor, déjame. Déjame, déjame, no, no, déjame. Hija, hija, hija. ¡No, no! Hija, ya. ¿Qué te dije? ¿Quién? ¿Qué pasa? No, mamá, solo fue otra pesadilla. Por favor, hija, ya, trata de acordarte. ¿Qué soñaste? Esto de las pesadillas ya es demasiado. ¿Qué está pasando, hija? Nada, en serio, mamá. Solo son feos sueños, solo eso. ¿Qué está pasando, hija? ¿Te están molestando en la escuela? ¿Alguien te está haciendo algo? Cuéntame, hija, por favor. No te quedes sola con la angustia. Entre las dos lo podemos solucionar, ¿no crees? Es que... Si te cuento, tal vez pierdo la beca, mamá. No, mi amor. Tu bienestar es mucho más importante que cualquier beca. No sé qué hacer, mamá. No quiero causar problemas. Tengo mucho miedo. No tengas miedo, mi amor. Yo estoy contigo. Y conmigo siempre vas a estar segura, ¿sí? Cuéntame, por favor. Señora Hernández, entiendo su preocupación, pero le aseguro que debe haber un malentendido. No, yo no sé cuál podría ser el malentendido. Oiga, yo... Yo escuché clarito a mi hija y sé que me está diciendo la verdad. Por supuesto. Yo nunca podría sospechar que una alumna tan excelente y bien portada como Rosy diga mentiras. Pero... Pero... A veces las circunstancias nos obligan a decir la verdad a medias. Usted sabe. No, yo no sé nada de eso, ¿eh? Yo lo que sé es que mi hija a duras penas come, casi no duerme y vive con miedo por culpa de estas dos niñas, Vanessa y Mariana, que la están acosando. Esas niñas le están haciendo eso del bully. Es una aseguración muy grave. Por cierto, es bullying. Mire, señor director, yo podré ser una ignorante, pero soy madre, ¿sí? Y voy a llegar hasta donde tenga que ir para defender a mi hija. La entiendo perfectamente bien, señora, pero para hacer cualquier acusación necesito usted pruebas. ¿Las tiene? No. Pero las voy a conseguir. Ya verá. Y entonces, no solamente va a afectar a estas dos niñas que le están haciendo lo del bullying a mi hija, también le va a afectar a usted por andarla solapando. Te me escondiste muy bien, tarada. ¿Pero qué crees? Te encontré. No, no me estaba escondiendo, Vanessa. ¿Y qué? ¿Ya arreglaste tu lacto? Sería una pena que tu lacto no se diga, ¿verdad, pobrecita? Bueno, ya déjenme en paz, ¿no? Oye, la miauchi se está revelando, aguas. ¿Qué hacía la bruta de tu mamá con el director, eh? Seguro le vendía fruta fresca. Dejen a mi mamá en paz. A ver, ¿tú quieres otra blusa rota o un ojo morado? ¿Por qué haces todo esto, Vanessa? Porque puedo. Y porque me molestan las chillonas matadas como tú. ¿Sabes? Yo pensé que lo hacías porque te iba mal en tu casa. Porque eras huérfana de mamá. Pero todo eso es mentira. Tu mamá está viva. ¡Cállate! Tu mamá está viva. Habló conmigo. ¿Quiere saber cómo estás, Vanessa? Vanessa, ¿qué está diciendo esta niña? Es mentira. Es mentira. Lo que le hace falta es un castigo. ¡Vanessa, no! ¿Qué tienes? Estás mal, ¿verdad? Las cosas se pusieron muy feas, Lili. Te lo dije. Te dije que esas dos nunca iban a parar a menos de que las detengamos. Ya le conté a mi mamá. Hoy fue a hablar a la escuela. ¿En serio? ¡Qué buena onda! Yo también ya hablé con mis papás y con los chavos a los que esas dos molestan. ¿Y qué pasó? ¿Los convenciste de algo? ¿De que hablaran? Pues sí. Mis papás fueron a hablar con el director, pero les están dando largas. Lo mismo que a los otros papás. Entonces no van a hacer nada. Pues parece que no. Pero de igual manera ya hablé con ellos. Y si no se hace nada, vamos a ir a darle su merecido a Vanessa. No, Lili, no. Espérate, así no. Debe de existir otra manera. Mira, yo siempre digo que violencia genera más violencia. Y el bullying es por la violencia, amiga. Mira, hay que pensar en algo que vaya más allá de golpearnos entre todos, ¿sí? Vane, escúchame. Tenemos que hablar, por favor, hija. Vete. Vete o llamo a mi papá. Tienes que saber lo que pasó. Yo jamás te abandoné. ¿No? Entonces, ¿dónde estuviste todo este tiempo en el que yo te necesité tanto? Fue tu padre el que nos separó. Y ahora te está haciendo daño a ti. Y no lo voy a permitir. No. No, mi papá es el que siempre ha estado aquí. Vane, sé que tu papá te pega. Y yo sé cómo duelen esos golpes. Vete. No te quiero ver mentirosa. Te odio. Vane, lo que te digo es verdad. Tu hermano se acuerda de todo. Y él está conmigo. Si no me crees, llámalo, por favor. Hijas, yo solo quiero ayudarte. Por favor, nunca te olvides. Te amo más que mi vida. Vane, siempre voy a estar aquí por ti. Vane, sal, recuérdalo, siempre. ¿Cómo te fue con el director, ma? Mal. Me pidió pruebas de que estas dos niñas te están acosando. ¿Ves, ma? Te dije que no fueras. No debí contarte. Ahora hay puras broncas. Seguramente ahora sí me... No, mi amor, ¿de verdad? Te pido una disculpa. Por repetirte hasta el cansancio que uno se tiene que quedar callado. Ma, no te sientas mal. No fue tu culpa. No, sí fue mi culpa. Pero yo lo voy a remediar, ¿sí? Ya estuve pensando. Bueno, seguramente estas niñas han hecho de las suyas con otros alumnos de la escuela, ¿no? Pues sí, con Liliana y con otros más. Pues vamos a hablarle a sus papás. Para todos juntos iré a exigirle al director que haga algo. ¿Cómo ves? ¡Alto la violencia! Iván, ¿qué hace toda esa gente allá afuera? Siéntate, por favor, porque tenemos que hablar. No, 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 pero es que con tantos gritos no entendí nada. ¿Qué es lo que quieren? Siéntate. Exigen que Vanessa y su amiga Mariana se vayan de la escuela. ¿Exigen? Sí. Por favor. ¿De cuándo acá la chusma quiere mandar, eh? A ver, ¿y cuál es la exigencia, si se puede saber? Por bullying. Oh, bueno. Esto cada vez se pone mejor. O sea, ¿que esa gente está acusando a mi hija de bullying? A ver, Iván, ¿por qué me has puesto un alto, eh? La verdad es que Vanessa se le ha pasado ya de la raya. Y ahora toda esta gente está protestando, yo ya no puedo maquillarlo más. A ver, ya le di muchas largas a sus quejas. A ver, a ver, Iván, ¿cómo que ya no puedo? Acuérdate que esta escuelita me debe mucho, eh. Por supuesto que sí. Pero en esta situación mis manos están atadas, entiéndelo. ¡No hay bullying! ¡Fuera la violencia de nuestras escuelas! ¡Fuera! ¡Alto la violencia! ¡No hay bullying! Esto ya se salió de control. Tengo que llamar a la policía y salir para ver cómo voy a tranquilizar a esa gente. ¡Alto la violencia! ¡No hay bullying! ¡Alto la violencia! ¡No hay bullying! ¡Alto la violencia! ¡No hay bullying! Señor, señores, guarden la calma. Estamos aquí para resolver el problema que tanto aqueja nuestra querida escuela. ¿Desde cuándo le avisamos que en su escuela hay bullying? Hace meses le dije que Vanessa lastimó a mi hija. ¡Queremos justicia para Liliana! ¡Sí, señor director! ¡Sí! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Esas son las pruebas que me pedía, señor director! ¿Eh? ¿Va a ser algo ahora sí o no? Señores, por favor, yo no estaba enterado de nada de esto. Y esto es una acusación muy grave. ¡No queremos a Vanessa y a Mariana en la escuela! ¡Expulsen a esas agresoras! ¡Fuera! ¡Señores, por favor, mantienen la calma! Soy la mamá de Vanessa y quiero decirles... ¡Su hija es un monstruo! ¡Fuera! Escúchenme, por favor. Sé que Vanessa hizo mucho daño y merece ser expulsada, pero ella también fue víctima de la violencia y de la peor, de su propio padre a que la golpea sin parar. ¿Seguro porque se lo merece? No, señora. Lo hacía por bregarse de mí. Pero nadie merecemos ser humillados ni violentados. Todos aquí merecemos respeto. La señora tiene razón. Si queremos acabar con el bullying, hay que parar la violencia. Pero tenemos que hacerlo todos juntos. Los maestros, los padres y nosotros, los alumnos. Les prometo que voy a dar toda la información necesaria sobre el bullying y atender todas las quejas que lleguen a mi oficina. No, mira. Se lastimó una bonita. ¡Ven acá! ¡Deja a mi hija! ¿Te atreves a tocar a Vanessa? Mira, no me busques la esperanza porque me vas a encontrar y te va a ir muy mal, ¿eh? ¡Quítate! ¡No, Javier! No me vuelvas a amenazar porque esta vez tengo testigos de la violencia y tengo todo para recuperar la custodia de mis hijos. No vas a volver a tocar a Vanessa. ¡Ya basta! ¡No vas, mamá! ¿Qué te pasa? No más violencia. ¡Fuera! 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 Bueno, nos vemos mañana. Sí. Oye, bienvenida de nuevo. Gracias. Nos vemos mañana. Cuidado. Bye. Yo fui víctima de bullying y aprendí muchísimo de esa situación. Lo más importante es que no debes de quedarte callado. Hoy en nuestro país más del 60% de los alumnos a nivel básico sufren de bullying. Y esto no va a parar si no le hacemos frente unidos nosotros los alumnos, los padres y los maestros. Basta ya de la violencia. Nosotros podemos detenerla. No te quedes callado. Habla, denuncia y para la violencia a tiempo. ¡Mamá! ¡Sálte de mi cuarto! ¿Por qué no tocas antes de entrar? No, de ninguna manera, Jimena. Quiero que me expliques qué sucede. Bueno, ¿pues tú qué crees? Tenemos que hablar, Jimena. No, mamá. Es mi vida y yo sé lo que hago. Jimena. Jimena, quítate los audífonos. O te quitas los audífonos o te quito el celular por un mes. Ay, mamá, ¿por qué? Eres súper injusta, es mío, no me lo puedes quitar. El celular no es el problema y lo sabes, Jimena. ¿Qué?